Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tu nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe y lo que te mande proclamará Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz se quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz se quema adentro? No temas arriesgarte porque contigo yo estaré No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgarte, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz se quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz se quema adentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa, porque la tierra gritando está Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré Es hora de ir, es hora de luchar, porque en mi pueblo sufriendo está Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz se quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz se quema adentro? Señor Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Jesús mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El tiempo calienta a ti El tiempo calienta a ti Se siente su espíritu y amor Eres Sopla Espíritu y amor Eres santo, 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 santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo, santo, santo 13 Sanko Te adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como en la mañana Se levanta Tan cierto que cuando le hambre Después me doy Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hambre Se puede oír Ven, Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia Entre nosotros Sofla El Eje nos alienta y santifica Rescinde su Espíritu de amor Eres tres veces santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Sí, Señor Mi corazón solo sabe decir Santo Santo, 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 santo... Cristo te necesita Para amar, para amar Cristo te necesita Para amar Cristo te necesita Para amar, para amar Cristo te necesita Para amar No te importen las razas Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien No te importen las razas Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien Al que sufre y al triste Dale amor, dale amor Al humilde y al pobre Dale amor Al que sufre y al triste Dale amor, dale amor Al humilde y al pobre Dale amor No te importen las razas Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien No te importen las razas No te importen las razas Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Ama a todos como hermanos Y haz el bien Soy de el bien Al que amer Al que sufre y al tiempo con hermanos Dale amor, dale amor Ale alba a todos como hermanos Al humilde y al pobre Al que sufre y al cuerpo Al que sufre y al homem Amo a todos como hermanos y haz el bien, no te impone de las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que habla otra lengua dale amor, dale amor, al que piensa distinto dale amor, al que piensa distinto dale amor.